¡Hola, hola! Hola, hola caballeros, espero que estén todos súper bien Bienvenidos a un nuevo video Si no me conoces, mi nombre es Sheila Y hoy te traigo otra video reacción Hoy estaremos reaccionando al canal de BitLog Les voy a estar dejando por aquí su canal Para que pasen por ahí y les dejen todo su apoyo Y nada, hoy estaremos reaccionando al video del parque Katmandú Corríganme, no sé si lo digo bien De todas formas, los pondré por aquí en alguna foto Y nada, tengo muchas ansias de ver este video Porque es algo nuevo para mí No sé si será nuevo para ustedes Díganme si ya lo conocían, si lo han visitado Empecemos Bueno mi gente, comencemos con la video reacción Hola, soy Marco y bienvenidos a Katmandú Hola, hola, estamos aquí desde Katmandú Park Es conocidos invitados especiales a la nueva apertura de este gran parque ¿Estás listo para conocer esta nueva aventura? Cuéntenme y déjenme en los comentarios si ya han venido a este parque Esta semana abre sus puertas el parque temático más avanzado del Caribe Katmandú Park estrena su primera etapa con ocho atracciones Que no dejarán indiferente a nadie Por primera vez en República Omecana tendremos aventuras 4D Que compiten sin problemas con las atracciones de los grandes parques de Orlando, Florida Es el segundo parque Katmandú en el mundo Luego del original instalado en las Islas Baleares Españolas El parque es fruto de la alianza estratégica entre el grupo hotelero Sol Meliá Y la empresa de alta tecnología Park & Beyond En esta ocasión se han tomado 17.000 metros cuadrados Del ala sur de la plaza comercial Palma Real Que quedó ubicada en la avenida Alemania Justo en la entrada del complejo Meliá Paradisus Y el exclusivo campo de golf Cocotal Palma Real Próximo a esta ubicación tenemos el Hotel Lópezán El complejo Barceló Bávaro Y la futura ciudad de Atlántida y River Island Renovar Properties Claro, yo necesito ver videos Donde salgan todas estas cosas Porque miren estas bellezas de Dios mío Dios mío, ojalá que pudiera estar ahí disfrutando de todo eso Aquí para los que no saben mucho Aquí no hay muchos parques de atracciones Creo que está el de Varadero que es de los mejorcitos Y así todo No están todos los aparatos funcionando Funcionan muy pocos Y nada comparable con eso Nada más se ve de lejos y ya se ve espectacular También el complejo Meliá Ha cedido el exclusivo Paradisus de Circle Para convertirse en el Falcon Resort by Meliá Que será el hotel todo incluido del parque de atracciones Con 432 habitaciones con piscinas circundantes Donde a sus visitantes se le ofrecerá la experiencia completa de la aventura de Kathmandú Al entrar al parque nos encontramos a la derecha con la primera atracción La búsqueda de Ether o Ether Quest Un viaje dentro de los salones mágicos Donde te tocará derrotar magos exploradores con tu Buster o Láser En 4 diferentes ambientes O mejor dicho Usarás armas de luz Con las que apuntarás a las paredes del salón interactivo en el que te encuentres Y competirás con los demás visitantes Matando espectros que saldrán de las paredes Dios mío Claro estoy aquí en shock Cómo pueden haber Cómo pueden insistir a estas cosas Me vuelvo loca Ay qué divertido Yo quiero estar ahí Qué bonito Me encantan Y cómo hay Cómo hay cosas La siguiente atracción que encontrarás Será la leyenda de Sirata O Leyendo de Sirara Esta es una espectacular travesía en 4D Donde realizarás un viaje de 4 minutos Donde conocerás Qué bonito Como un explorador aventurero Desató la magia del Himalaya Se encontró con el hombre de las nieves Y puso el mundo de Kathmandú al revés Todo desde un carruaje para 8 personas Que nos cuenta con giros caídas La historia en español o inglés Uno de los juegos más avanzados del parque Luego encontramos el desafío del mago loco O Challenger of the Mad Meg En esta odisea interactiva se combina la experiencia De un gran juego en 4D Con la aventura de disparar los Buster Y cazar esta vez fichas de ajedrez En un gran escenario para 32 personas Competirás con tus acompañantes por 5 minutos Ustedes están viendo lo mismo que yo No es posible que estas cosas existan Dios mío No conocía Es que yo ni yo no sé Y dice aquí que Cuando tropiezas con la guarida De Alvis el mago loco Te desafía a un duelo de Buster En los reinos ocultos O sea dice que requisito de altura Tienes o sea si eres Tienes que tener Tienes un requisito de altura Si eres menor Necesitas un supervisor Un acompañante Dice que O sea por centímetros O menores de 12 años Conseguir el campeón del disparo Del salón Donde cada ficha de ajedrez Que destruyas Tendrá un valor diferente Dependiendo de su jerarquía Ahora llegamos al fondo del parque Donde en pleno Himalaya Encontramos dos campos de golf De 18 hoyos cada uno Este divertido portito Es ideal para recorrerlo en familia Donde se relajan las experiencias extremas Y demuestras tus habilidades de precisión En una atracción Que te tomará completar Unos 30 minutos por campo Según tenemos entendido Este será el golfito Miren para allá Que campo más grande En Varadero hay un golfito Aquí en Varadero en Matanza Pero hace años Bueno yo fui de niña Pero nada comparable con esto Esto es gigante Esto más grande de toda Latinoamérica Justo al lado Tenemos la atracción más exigente Del parque La aventura del punto alto O High Pound Adventure Es una experiencia de escalada Donde deberás de probar Tus habilidades Para poder sobrevivir En las peligrosas alturas del Himalaya Cruzando puentes colgantes Caminos peligrosos Y sogas a 20 metros de altura Y sogas a 20 metros de altura Para esto tendrás que elegir Tres rutas diferentes Pero no te preocupes Si no pesas más de 265 libras O 120 kilos Tendrás puesto un arnés de seguridad Que te permitirá realizar malabares vergonzosos Bajo la risa de todo el que te ve Volver tu mocho en las alturas Integrado a este juego Se encuentra el columpio más malévolo Que hemos visto en nuestra vida Donde se te alará Con una soga Hasta donde no se pueda más Y tú mismo decidirás Iniciar un terrorífico vaivén Al vacío de 10 metros sobre el suelo Un juego no apto para llorones Es como una catapulta Ay Dios mío Qué divertido Ay me encantan Estos aparatos de adrenalina Aquí lo que hay es una montaña rusa Chiquitica Es súper cortico El trayecto de la montaña rusa Que yo no sé Si a eso se le puede llamar Montaña rusa Pero bueno Y ya es que aquí Todos los parques están abandonados Prácticamente Están rotos los aparatos Realizando la ruta de retorno Nos encontraremos con el cuadragono O sea que no se ha acabado Hay más cosas Dios mío Un salón retador para niños Donde los más pequeños Tendrán cuatro rutas Llenas de adrenalina Para demostrar su fuerza y agilidad Y mientras los niños Se entretienen jugando con arañas Tubos de arrastre Y columpios de cuerda Podrán los adultos Tomarse un tiempo para sí mismos Y disfrutar de una atracción Para los grandes O dar su refrescante trago En el bar del segundo nivel Porque tiene un bar y todo Ahora sí me dejaste loca Y sin idea Ay Dios mío Yo quiero ir Por último Tenemos la atracción del parque más innovadora La travesía del vagabundo de las profundidades O Boy of the Phantom Wonder Es un viaje submarino Donde serás perseguido por un pulpo gigante Mientras conoces a Merala La reina del mar Y defiendes las cavernas de la vida Todo un espectáculo que se realiza En el primer teatro colgante del mundo Frente a una pantalla arqueada De 180 grados Y 14 metros de altura Que Kathmandú ha guardado Como su espectáculo emblemático En fin La mejor recomendación Que podemos hacer En todo el recorrido De Kathmandú Es llevar bien guardadas Las pertenencias Porque darás tantas vueltas Y te van a jamaquear tanto Que puede salir volando Tu celular Tu reloj O los aretes Además de las atracciones El parque está lleno De espectáculos De circos Y acrobáticos Y los personajes De la aventura Kathmandú Como el explorador Kilgore Gun De Sirata Y el mismo Yeti Con su coqueta pareja Además Se tendrá animación musical en vivo En la plazoleta principal Que está rodeada también De múltiples opciones Para comer pizza Comida mexicana O hamburguesas Ni hablar Ay que rico Se veían esos hamburguesas Hay comida también De las tradicionales tiendas De souvenirs del parque Al final de cada recorrido Tiendas de diseñador Y hasta una heladería Por si el frío de Nepal No te es suficiente Por el itinerario tan ajustado Aún hay atracciones Que están en fase de prueba Pero se promete Que estarán todas disponibles Para inicios de operaciones Y en las primeras semanas De funcionamiento Como es lógico No hemos tenido acceso A filmar dentro De los juegos más elaborados Para poder conservar Al máximo La primera experiencia A los visitantes del parque O sea que como el dice ahí Hay más O sea hay más aparatos Pero como Me quedo loca Hay más aparatos Pero ellos no grabaron Para que la gente Pueda descubrirlos Cuando van ahí Pero ay ponmelo Que yo no puedo ir Los precios de las boletas Son de 120 dólares adultos Y 85 dólares los niños Bueno para mí está caro No sé ustedes Díganmelo Donde con el valor de las entradas Tendrás derecho a visitar Cada atracción Una vez Si compras la boleta VIP del parque Tendrás acceso Al columpio loco A los dos campos De minigolf Parqueo VIP Y crédito para consumir En los restaurantes Bares y tiendas Esta boleta VIP Es de 240 dólares Para adultos Y 140 dólares Para los niños Los horarios del parque Serán desde las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Y se ampliará Al estadía Hasta la 1 de la madrugada Los viernes y sábados Algunos juegos Tienen restricciones De acceso Para niños más pequeños De 1 metro 10 de altura Y todo niño menor De 12 años Deberá de estar Acompañado de un adulto El parque Tendrá una segunda etapa Donde se promete Ampliar la capacidad De la vida nocturna Del parque Y sumar atracciones Para adultos Pero de esto Aún no tenemos Información concreta Al respecto El costo final Del parque Katmandú Ha sido De 82 millones De dólares Su operación inicial Está generando 240 empleos Y tendrá capacidad Para manejar Hasta 4 mil visitantes Diarios En la tanda Extendida De 15 horas El grupo Park & Beyond Que es el desarrollador Del parque Es una empresa Con amplia experiencia Desarrollando atracciones De alto nivel Actualmente Sus creaciones Son parte De los atractivos Del parque Universal Studios De Orlando Florida Y la visita Al centro Kennedy De la NASA En Cabo Cañaveral Ojalá algún día Yo lo pido Por favor Yo sé que quizás Eso es más bien Para niños Pero es que Yo voy a ese parque Y me voy a considerar Una niña Porque yo siento Que aquí Uno no disfruta Todo lo que hay En todo el mundo Todas las diversiones Las atracciones De aparatos También Park & Beyond Trabaja con las grandes Productoras de cine De Hollywood En la elaboración De efectos especiales Para las películas En la clásica Modalidad De Bávaro Punta Cana El parque Será mercadeado En conjunto Con los grandes Resorts De la zona Quienes venderán A sus huéspedes La aventura Katmandú Y se ofrecerá Desde los mismos Transporte De ida y vuelta Al parque En conjunto Con el parque Le ponen Todas las facilidades O sea Ahí dice Los hoteles Que están A Colleen Down Al alrededor Le ponen Todas las facilidades Con transporte Y todo Para que O sea Le garantizan La estancia Y todo Para que vayan Al parque Y visiten Katmandú El grupo Meliá Ha anunciado La remodelación Completa Del hotel Paradisos Palma Real Continuo Al parque Por unos 50 millones De dólares Además También se iniciarán Las labores De construcción De nuevos Hoteles Paradisos En los terrenos Del Paradisos Punta Cana Miren Que belleza Que belleza Caballero Miren Esos hoteles Miren La playa Esa Se ve Espectacular Yo quisiera Algún día Ir a Punta Cana Y visitar Todas esas Playas Hermosas Que ella Tiene Ay Dios Mío Park and Beyond Y el grupo Meliá Han venido a darle Profundidad De oferta A la zona De Barro Punta Cana Sumándole Importantes Atractivos Para que nuestra Principal Zona hotelera Siga creciendo Y expandiendo Sus posibilidades En el competitivo Vive 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 y sueña Y captura Momentos Indelebles Gracias por vernos Nuevamente Que bonito Que bonito caballero Me encantó Este parque Me encantó Me encantó Y es Para mí Es algo Súper Diferente Súper Nuevo Espectacular Para mí Fue algo Espectacular Algún día Espero poder Visitarlo Ir a alguna De esas playas Hermosas Que tiene Punta Cana Dios mío Me quedo Sorprendida Súper Ahí ya se está Comiendo ahora Una buguesona Mira Mira Eso fue Uno de los Espectáculos Que él dijo Que hacían En la noche Qué bonito Mira esas luces Caballero Decirles Que me he quedado Con la boca abierta No pensé Que me fuera A gustar Tanto Es que es Algo Tan diferente Tan único Y es que Aquí no hay Aquí no lo hay Aquí no hay Ese tipo de diversión Tan grande Me encantó Me encantó Me encantó Todo Espectacular Espectacular Este parque Déjenme en los comentarios Si ya visitaron Este parque Qué les pareció No olvides Suscribirte A mi canal Y activar la campanita Para que te notifique Cada vez que subo Un nuevo Vídeo Espero que les haya gustado Y si fue así Déjame tu like Y coméntame Qué te pareció El video Compártelo Con tus amigos Y así me estarás Dando una gran ayuda Y me estarás Apoyando mucho A seguir creciendo Y que se convierta En una gran familia Los quiero mucho Les mando Un gran saludo Chao Chao Chao